hoy presentamos solid más el ganador de los experts un saludo muy especial les habla el profe césar gordillo fundador de la comunidad rajin punto club recuerden el único programa con formato envío indirecto que no editamos formato envío indirecto donde analizamos suplementación hablamos de entrenamiento de todo lo relacionado con la pasión por los hierros todo lo relacionado con comer hierro colado así le decimos acá rajin punto club vamos con el análisis de este ganador muchas personas nos dicen profe vaya el grano profe se habla mucho entonces hagamos caso ustedes tienen la razón muchachos aquí está solid más de connet dice que es una proteína en polvo dice mezcla en polvo a base de harina de avena listo no nos dice el otro carbohidrato que tiene con proteína de suero de leche vale nos dice que tiene leucina y soleucina y valina acá dice contiene bc a a que son los becas o bc doble a aminoácidos de cadena ramificada y créanme que es normal que lo tenga así porque la proteína en sí ya trae los aminoácidos de cadena ramificada cuando no se registra la cantidad quiere decir que no es adicionado hay algunos productos que adicionan listo nos dice que tiene leucina y soleucina y valina pero no nos dice cuánto adicionado y estoy casi seguro que no tiene adición vale si no lo diría 143 gramos de carbohidratos vale esto es usual en un ganador 710 calorías digamos que está en un rango intermedio alto de calorías y 31 gramos de proteína diría yo que tiene una cantidad suficiente si se consumiese todo el producto que es lo que hay que contemplar en este caso presentan un contenido de 1400 gramos dice que sin azúcar el sabor a vainilla dice vainilla francesa es lo que dice dice siete servicios que lo que dura y tiene que contemplar una persona que lo compre ya vamos a mirar si nos alcanza como proteína convencional es decir que hay gente que utiliza el ganador como una proteína convencional no como todo el poder del ganador sino uno o dos scoops para lograr un cometido proteico y poder digamos tener una proteína económica es como lo que buscan algunas personas el tamaño del servicio son siete scoops esto es bastante interesante que lo digan porque si son bastantes son siete scoops es bastante aunque si ustedes ven acá en la parte superior nos dice que es de 7.5 de siete y media siete cucharadas adentro está un dosificador ese es de 75 equivalente a 200 gramos vale ahí hay ganadores con más cantidad con mucha más cantidad de pronto las cucharadas no son tan grandes los scoops no deben ser tan grandotes vale bueno siete servicios en esta en esta ocasión por 84 mil 900 un precio similar a al que empezaría a ser la competencia digamos que no es la competencia pero empezaría a hacer ellos empezarían como ahí a perfilar si vamos a ver 2 gramos de grasa que probablemente es insignificante el colesterol en 75 miligramos a un 25% esto es del valor requerido recordemos que las grasas también son requeridas y se establece un valor diario estándar por eso nos dice 25 vale es que alguien me decía que si el coque si el tarro tenía 25 por ciento de grasa no no es el 25 por ciento de colesterol que equivale al al a una cuarta parte si del del 100 por ciento recomendado por la por ejemplo por la fda o o la organización mundial de la salud en algunas de sus recomendaciones el sodio está en 115 miligramos consideramos que es una cantidad digamos los parámetros normales los carbohidratos 143 ya vamos a ver dónde salen los carbohidratos listo menos de un gramo de fibra ojalá tuviese más fibra azúcares tiene cuatro gramos también es insignificante listo bueno claro que cuatro gramos uno lo es insignificante pero bueno claro que si caen en una cucharadita cierto ahí es cup de cinco gramos entonces siempre tiene azúcares y listo y miremos y miremos aquí el empaque por detrás por ejemplo no trae la lo que les decía lo de la los aminoácidos no los trae por aparte no tiene la leucina por aparte por más que es culco no veo algo muy importante a menor a casa los ingredientes entonces dice harina de avena que es un tramos que es un buen carbohidrato harina de arroz pero también debemos comprender que tiene un impacto en la glucosa en sangre no desde eso es así y se requiere en algunos ganadores bueno proteína concentrada de suero de leche yo yo decía si esto tiene amilopectina a cara pero no tiene pepe veo que no tiene nos dice que tiene creatina monohidrato bastante interesante pero no nos registran nada por ejemplo aquí en la principal no nos dice nada de creatina miren bueno por lo menos lo que alcanzamos a ver acá no nos dice nada de creatina aquí en los ingredientes si nos dice que tiene algo de creatina monohidrato listo aminoácidos bsa pero pues no nos dice cuánto entonces da lo mismo porque ya sabemos que la proteína debe tenerlos y nos habla de algunas enzimas ahí adicionadas sucralosa que me parece muy buena opción como de colorante y estevia si me parece bien me parece bien en eso ahora si nosotros miramos la cantidad por scoop de proteína tiene que ser alrededor de unos cuatro puntos algo cuatro puntos algo de digamos que no no alcanza a ser 544 algo gramos de bueno hagámoslo hagámoslo aquí en un segundito ustedes no lo van a observar pero simplemente cojan la cantidad de proteína y divídalo por por los scoop que son 7,5 y eso nos va a dar 4,1 listo lo que les decía 4,1 de proteína por cada scoop es decir que para que se tuviese una cantidad de proteína decente si no lo quisiera utilizar como ganador digamos que tendría que tomar cinco cucharadas para tener ahí cinco cucharadas como para lograr los 20 si tiene una cantidad baja de proteína por scoop si alguien dirá no eso no importa bueno ese es el análisis porque es que se hace se hace fácil para algunas personas con un solo scoop por ejemplo como con la tnt que no volvió a salir o no ha vuelto a salir pues sale muy poco con un solo scoop se tenían 13,3 con dos scoop 20 más de 26 gramos de proteína entonces eso era daba para utilizarse como proteína convencional esta no con uno solo te quedas corto ahí bueno ese es el ganador el solid más de los ex 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 pro science en su comentario sus opiniones y recuerden ahí en la parte inferior todo lo relacionado con raying punto club la página nuestra tienda virtual www.raying.club la posibilidad es cargar allí abajo el curso de nutrición para que también trabajes con nosotros distribuyendo no solo distribuyendo y vendiendo sino aprendiendo tienes la posibilidad de aprender en raying punto club asociarte y trabajar con nosotros distribuyendo suplementación y no siendo más nos vemos en la próxima como siempre caballeros y señoritas ahí queda el logo presión a los suscríbete profe yo pensé que estaba suscrito y resulta que no presión al logo suscríbete y dejamos también el vídeo recomendado del día de hoy gracias